hey qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardia bienvenidos a un nuevo vídeo de tales of arise estamos en el castillo de el castillo del faris que es el lugar donde tuvimos una serie de combates prácticamente inolvidables aquí en la capital de ganadjaros tuvimos en el vídeo anterior bueno hace dos vídeos estuvimos recorriendo todo el castillo bajando las palancas haciendo un montón de combates durísimos y aquello fue muy 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 exigente y por último en el vídeo anterior estuvimos en él en el momento en el que pues primero tuvimos que hacerle frente a 12 hoogles gigantes con elementos diferentes primero apareció uno cuando ya le estaba bajando la vida apareció el segundo acabamos con ellos los puntos de habilidad avanzamos todavía un poquito más en la historia nos enfrentamos con vol ram un combate bastante duro no imposible pero sí bastante bastante exigente y bastante duro le conseguimos vencer aún así se vuelve a levantar y tenemos que volver a hacer el combate contra él estamos hablando de 120 150 mil puntos de vida una cosa así no es una exageración de puntos de vida que le tuvimos que quitar además era fue bastante curioso porque al fin que ya sabemos que tienen en su ojo tiene el sello del soberano se supone que él es el soberano el ganador del concurso de la corona por lo menos hace 300 años que fue cuando se supone que hizo que le inculcaron eso y hubo un momento en el que en el que entre la primera segunda batalla en la que también se ve o al final de la segunda batalla en la que también se ve que él tiene también el ojo del soberano entonces hay como una especie de duelo en una escena animada un duelo entre uno y otros y al fin acaba definitivamente con con vol ram es decir habían más dudas que certezas hay dos soberanos porque los soberanos etcétera etcétera sacamos todas las esferas todos los núcleos los vamos colocando los cinco núcleos y de repente un personaje que hemos estado viendo muchas veces pero que no le habíamos prestado ninguna atención porque apenas salía durante unos segundos en imagen que era siempre había como una especie de figura una chica vestida de color rojo muy cerca de cada uno de los líderes digo cada uno no estoy seguro si es cada uno pero por lo menos en tres que yo sepa que yo me haya fijado sí que los había visto en el primero y en el último 100% seguro en el segundo estoy casi seguro que también el tercero no lo sé creo que no en el cuarto tal bueno el caso es que se levanta saca una sexta esfera una esfera que no debería de existir ya que danianos controlan cinco elementos y los renanos controlan otros cinco así que no cuadra porque solamente pueden haber 55 esfera por los renanos cinco por los danianos o sea da igual de qué raza tienen que haber cinco pero ella saca una sexta esfera y supuestamente se lleva a todas las demás aparece se forma la hay no me acuerdo como se llama no la tengo apuntada bueno el digamos que es la esfera que es la alma alma renas creo que se llamaba algo así bueno la esfera que es la legendaria que es la con la que se podría curar la enfermedad de sion la cual por cierto se está actuando bastante rara después de todos estos eventos de que las chicas se llevara a las esferas y tal ha pasado un mes seguimos en el castillo de faris tenemos varios personajes en nuestro en nuestro nuestro equipo pero bueno los demás están por aquí desperdigados por el castillo vamos a ir hablando con ellos principalmente pues la primera que tenemos que hablar es con un es consigo han pasado muchas cosas y vamos a ver si recomponemos al grupo vemos si podemos hacer misiones secundarias que yo creo que es lo que debería de tocar ahora después de que ya llevamos dos países en los cuales no hemos podido hacerlas y luego pues ver hacia dónde tenemos que seguir que probablemente tendremos que ir al energis que es él ese satélite que está entre los dos planetas gemelos dicho esto pues nada que nos vamos espero que esté limpio el castillo de enemigos que ya bastante hemos tenido vale ahora tenemos estos dos caminos que antes no podíamos ir ahora si podemos e imagino en estos caminos si aquí podremos hablar con con xion y ¿Alguien? ¿Qué pasa? ¿Alguien? El Kisara me ha pedido que nos veamos en la entrada del castillo. ¿Alguien? 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 Quiero que el Kisara me ha pedido que nos veamos en la entrada del castillo. Si, me ayuda a dejar de pensar. ¿En qué? En lo de ser una doncella. En si realmente soy descendiente de Naori. Esas cosas. Si, eso es otra de las cosas que se descubrieron. Me parece ser que ella es la doncella. Al igual que este es el soberano. Oye, ¿estás molesta conmigo? ¿Por qué iba a estarlo? Por haber destruido la rena Salma cuando por fin tenías la oportunidad de deshacerte de las espinas para siempre. ¿Por qué lo has hecho? Cuando la he visto, he recordado lo que ocurrió en Lene Gis. El resto ha sido todo un borrón. Lene Gis ha pensado que me quedara. Cuando me quedaste, mi cuerpo estaba moviendo. No me siento. Lo siento. Debe de haber sido un recuerdo horrible. Además, quién sabe si la rena Salma fue destruida realmente. Por lo que sabemos, podría haber desaparecido con la mujer de rojo. En ese caso, ¿por qué...? Déjalo. No pasa nada. Estoy aquí. Me has salvado de Volran. Eso es suficiente por ahora. No pasa nada. Vamos. Todos están esperando. No deberíamos hacer esperar al resto. A ver, Sion. No. Que te caiga. Vale. No. Está bien. Lo siento. Lo siento. Pero si te acercas mucho, acabaré haciéndote daño. Por las espinas, créeme. He pasado por cosas... No. No es eso. No es eso. Tú no lo entiendes. No importa. Perdona. Haz como que no he dicho nada. Si no es por las espinas, ¿qué te pasa? Eso es lo que no es nada. De verdad. ¿Vale? Así que deja ya de preguntarme. No. No. Está bien. Bueno. Hablamos en otro momento, ¿vale? Desde que estuvo poseída y tuvimos que luchar contra sus espinas, la cual llenó la sala de espinas, un combate dionizado, daba igual lo que hiciéramos, que no nos iba a matar y en cuanto destruyéramos las suficientes, ya tendríamos bastante, ¿no? Ya acabaría, ¿no? Desde este momento ha estado muy rara. O sea, al principio del juego estaba rara porque tenía esa determinación y esa mala leche. No dejaba que nadie se acercara por el tema de las espinas. Quería acabar con todos los reyes para conseguir la rena Salma, para poder quitarse la maldición. Hasta ahí, correcto. Pero después, desde el momento en que la hemos rescatado, se ha comportado de una manera muy extraña. De hecho, incluso era reticente a poner su esfera, su núcleo, sobre la mesa con los cinco núcleos donde, en teoría, iba a crearse la rena Salma. Así que, no me termina de quedar muy claro el sentido de eso, pero ya iremos viéndolo. Tampoco es que me corra prisa. Vamos a ver. Vale, todavía no podemos viajar a ningún lado. A ver si nos dejan un poquito de libertad. Que podamos explorar. Y si nos dan unas misiones, mejor todavía. Una misteriosa mujer vestida de rojo que aparece. El nuevo personaje, el nuevo elemento que tenemos aquí. Bueno, se supone que es aquí donde tenemos que encontrarnos. ¡Un próximoquier. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un próximo de los próximos links! ¡Un próximo! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tenemos otro ¿Sois vosotros? Entonces yo soy el último Más vale que nos demos prisa Si no, Kisara nos lo reprochará Cada dos por tres Tienes toda la razón Ha pasado un mes desde que derrotamos a Volhan Volran. Pensaba que a estas alturas los renanos de Lenergis ya habrían movido ficha, pero nada. No sabemos qué ocurrió con el cuerpo de Volran ni su paradero. Es más, todavía falta que aparezca la mujer de rojo. Y a diferencia de lo que había oído, al formarse la reina Salma, tenía seis elementos y no cinco. El sexto y último núcleo supremo es la oscuridad. ¿Alguno de vosotros tenía idea? ¿Sobre la reina Salma? Claro que no. Yo tampoco. Ignoraba que existiera un núcleo supremo de oscuridad. ¿Y qué hay de los poderes de Doncella de Sion? También fue la primera noticia que tuve al respecto. Ni sabía que lo tenía. Yo tampoco. Pensé lo mismo. ¿Y qué significa todo esto? Hay muchas preguntas y muy pocas respuestas, sobre todo en lo referido a la mujer de rojo y sus poderes. Si se trata de una habilidad que empleara energía astral, diría que es un arte astral, pero lo suyo era diferente. Hablando de energía astral, cuando se formó la reina Salma, todos los núcleos desaparecieron, menos el de fuego, que resistió por algún motivo. Podría ser a causa de tus poderes de Doncella. Alfen, aún puedes empuñar la espada llameante como antes. De momento sí, la reina Salva absorbió casi toda la energía del núcleo supremo de fuego, pero todavía tiene suficiente para que pueda usarla. Por ahora la espada está a salvo en mi interior. Está en la espalda del otro. Bueno, una cosa menos de que preocuparse. Estoy de acuerdo, ya tenemos bastante en lo que pensar. Vamos. Un momento. Dos halincón al grupo. Bueno, luego los iremos colocando a cada uno en su sitio. Este es Gain. Necesita ayuda con un problemilla. Estamos a punto de preguntarle por el tema. Muy bien, tú dirás, Gain. Tengo hambre. ¿Tienes hambre? ¿Y tus raciones? ¿No te las han dado? Sí. ¿Pero no es suficiente? No, la cantidad está bien. ¿Cuál es el problema? Alfen, recuerda que esta gente rara vez va a darte una respuesta inmediata. Ten paciente y sea amable con él. Tienes razón. Lo había olvidado. Disculpa. A ver, tienes raciones y la cantidad no es el problema, pero ocurre algo al respecto. ¿De qué se trata exactamente? Tengo hambre. Sí, eso ya lo has dicho. ¿No te han gustado tus raciones? No lo sé. ¿Qué respuesta es esa? No me las he comido, así que no sé si están buenas o no. Un momento, entonces, ¿qué haces con ellas? Me las llevo al castillo. ¿Por qué? A ver, vamos por partes. ¿Hay más gente que hace lo mismo? ¿Quién te lo ha pedido? Todos los de mi grupo lo hacemos. No sé quién habrá dado la orden. Solo sé que debemos llevar las raciones al castillo. Imagino que no habrá ninguno de nosotros porque estaríamos al tanto. ¿Verdad? Me temía que acabase ocurriendo algo así. Los habitantes de la capital recuperan poco a poco su libertad, pero no todos lo hacen al mismo ritmo. ¿Quieres decir que alguien que ha recuperado antes su voluntad está robando las raciones del resto? En ese caso, el problema es muy serio. Esto es algo que, sin duda, no podemos dejar pasar por alto. Debemos investigar el castillo. Un compañero se ha reintegrado al grupo. Esto, recuérdame qué hacemos todos aquí, exactamente. ¿Qué quieres decir? Ayudar a la gente, ¿no? Cualquiera lo diría. Últimamente parece que todo lo que hacemos se queda a medias. Liberamos a la gente de Pelégion, pero su mente y su espíritu siguen igual de subyugados que cuando los encontramos. Luego están los compinches de Polran, que a saber dónde se habrán metido. ¿Te crees que no lo sé? Estamos haciendo todo lo que podemos, ¿no? Esto no lo hemos elegido nosotros. A veces hay que jugar con las cartas que uno tiene. Además, tú has visto lo mismo que yo. Sabes que solo derrocar a los señores no es suficiente para arreglar los problemas del mundo. Ringwell tiene razón. Hemos llegado hasta aquí, ¿no? Pues acabemos lo que hemos empezado. Supongo. A ver, no es que creyera que estaríamos como unas castañuelas en cuanto cayera el muro, pero... La lucha no ha terminado. Al menos mientras Lenejis siga siendo una amenaza. Estoy hasta las narices de tanto esperar. Si van a invadirnos, ¿por qué no lo hacen de una vez? Calla, ya tenemos bastantes problemas como para que encima tientas a la suerte. Vale, busca al ladrón de comida en el castillo del Faris. Claro, como es tan chiquitín. No, me preguntaba si habría guardias blindados. Guardias blindados, ¿te refieres a los peones de Volgrán? Fue derrotar a su señor y salieron por patas. Fíjate que incluso se marcharon de la ciudad. Ahora vino para mal. Los guardias velaban por los danianos de la ciudad. Sin ellos, ha sido difícil hacer que Pelegion vuelva a ser habitable. Tampoco estaban en las últimas, precisamente. Podrían haberse quedado y pelear, pero prefirieron huir y desaparecer sin dejar rastro. Si ya no tienen un señor al que obedecer, es posible que no tengan a dónde ir. A menos que... No creerás que se han ido al Lenejis, ¿no? No lo descarto, aunque creo que es más probable que se hayan retirado y estén esperando el momento perfecto para contraatacar. La gente de Pelegion aún no está en condiciones de defenderse. Estupendo. Otro quebradero de cabeza más. ¡Ay, por Dios! Es cosa mía o la cena de hoy estaba un poco sosa. A mí me ha parecido perfectamente condimentada. Potenciaba el sabor de la... Lau tiene el paladar de un niño. Seguro que se queda con una sensación de vacío. No os ríe de mí. Todos necesitamos sal para sobrevivir. Razón no le falta. Hasta perdemos energía si no obtenemos suficiente sal en el organismo. Sí, recuerdo que la gente se ponía a lamer piedras en Calaglia. ¿Por qué harían eso? Hay muchas rocas que tienen un sabor salado. Dicen que es por las lágrimas de los esclavos. Lo más probable es que se tratara de Alita. Cuando nuestras provisiones eran escasas, Migal solía traer algunas. Por aquel entonces recurríamos a ello porque no había otra cosa. Pero ahora le encuentro cierto encanto a la sal de roca. Es mi preferida. ¿Y sería posible encontrar Alitas por esta zona? Sí, hay que saber lo que se busca. Siempre que encuentro alguna parte un poco para reabastecernos. Su sabor varía en función del terreno. En ocasiones acabo llevándome más de lo necesario por si nos gusta. Vaya, lo de Kisara con la sal va en serio. Kisara lleva la sinceridad por bandera. Por eso tenemos que cumplir con nuestra parte. O estoy yo lento o hablo muy rápido hoy. Vamos. Tenemos una misión aquí. Vamos a ver. No me puedo ir. Hay más misiones. No, no. Hay más, más misiones. Vale, solamente podemos viajar por Ganath Haros. Pero en el nivel 1 y en el nivel 2 tenemos misiones. Y en el cast. Y yo tenemos la resolución de otra más. Vale. Vamos al nivel 1. Y a la derecha y a la izquierda tenemos otra. Y ahí tenemos un punto que no podemos salir. O sea, por el que nunca hemos salido. Vosotros sois los liberadores. ¿Puedo pediros ayuda con una cosa? Parece que tienes más energía que la mayoría de la gente de por aquí. Pues sí, y todo gracias a los boomies. ¿Te refieres a esos ceugles diminutos? Los mismos. Cada vez que veo uno no puedo evitar pensar lo extraños, adorables y monísimos que son. Si la gente pudiera verlos de cerca seguro que se sentirían mejor enseguida. ¿Tú crees? Bueno, hay que reconocer que para ser ceugles son bastante cookies. ¿Verdad que sí? Esa forma de mirar con sus ojos piparachos. Los colmillos con los que mortisquean cualquier cosa. Me gusta todo de ellos. Tú estás loca. Esas cosas dan mal rollo. No se callan. Nunca les encanta escupir a la gente esa cosa viscosa. Es parte de su encanto. Podría quedarme toda la vida mirándolos. Volviendo a quien te la cuestión. Quería pediros que derrotéis a unos cuantos fuera de la ciudad y me los traigáis. Por fin. No hay problema. Si eso ayuda a que la gente se recupere antes, será un placer. Si lo que quieres es que la gente los admire, de verdad tenemos que cargárnoslos. Odio que sea así, pero es que a veces los bumis son de lo más repugnante. Es lo mejor. En todo caso, gracias por ayudarme. ¿Qué ganas tengo de que los traigáis? Bueno, no tiene mucho sentido. Habrá de los bonitos que son y quiere que traigamos unos cuantos muertos. Vale. O sea, lo que queráis. En el pantano creo que habían bichos de estos. ¿Qué pasa, tronco? Vaya forma de empezar, Lau. En fin. Tronco, ¿qué quieres decir con eso? Mi escarpintero. O sea, ¿cómo va todo? ¿Estás avanzando? No, no consigo avanzar. ¿Hay algún problema? Sí. Vale. ¿Hay algún motivo en particular por el que tu trabajo no vaya bien? No tengo materiales. ¿De dónde los sacas normalmente? De los ceugles del castillo. Ceugles. Eso dice mucho de cómo se las gastaban los soldados de Bolran. Pero sus fuerzas ya no están. ¿Cómo consigues hoy día los materiales? No los consigo. No hay ceugles. Me imagino que si entrenarnos en el castillo para contenerlos se habrán dispersado. Entonces se han escapado y se han convertido en vagabundos violentos. Me sorprende que no hayan destrozado a la ciudad. Volviendo al tema que nos ocupa. Si no ayudamos a este chaval se quedará sin oficio ni beneficio, ¿no? Sí, seguramente. Entonces creo que lo mejor será que vayamos a buscar los materiales que necesita. No les solucionará el problema del todo, pero al menos podrá mantenerse ocupado. Entregar tres fragmentos de estatua impregnados. Ah, vale. Ya está. Un momento. Esos materiales que sacabas de los ceugles del castillo. Pero no serán estos, por casualidad. Sí, exacto. Qué bien. Un problema resuelto. Qué suerte has tenido, ¿eh? ¿Qué? Gracias. Hombre. Hombre. Se ha espabilado un poco. Lo ha dicho por... No hay de qué, hombre. Tú aprovechalo bien y haz un buen trabajo. ¿Entendido? Sí. Me esforzaré al máximo. Venga. Venga, puntitos. Venga, puntitos. DINERO también, pero puntitos sobre todo. Vale, teníamos... Otra misión más aquí. Cuéntame el problema, chiquitín. Aquí en miedo el pasado. Mucho miedo. ¿Qué sucede? ¿Qué te ha asustado? He oído unos ruidos rarísimos. Que si crack. Que si rrrr. Que si luego chof, chof. Aufiu. Bum, bum. Fuera de la ciudad. Y luego... Has salido de la ciudad. No es un lugar seguro. No deberías hacerlo, ¿me oyes? Tranquilízate, Ringler. Chavalín, es posible que te hayas encontrado con un ceugle. O con una pareja follando. Que los ruidos son similares. ¿Has visto algo cuando ha crujido y rugido? Rojo. Era rojo. Crujía y rugía. Rojo, rojo. Ah, ya sé. Debe de haberlo visto escupiendo fuego o algo. Fuego, claro. Entonces el chapoteo era del agua. El aullido del viento y la explosión. Eso no ha sido cosa tuya, Ringler. ¿Por qué me echas a mí la culpa? Porque siempre te enfadas conmigo... Porque siempre que te enfadas conmigo te pones... Te pones como un basilisco. ¿Quién le importará eso a este crío? Bum, bum. La señorita, bum. ¿Ves a qué me refería? Hasta él lo sabe y ni te conoce. Avisadme cuando terminéis de reíros de mí. Hay un ceugle peligroso suelto. ¿Harás que se vaya el monstruo, señorita? Cuenta con ello. No te preocupes. Déjanoslo a los mayores. A los mayores. Si lo ha visto fuera de la ciudad, podría estar cerca del pantano del Atbu. Pese a lo que sea, nos dará algún que otro problemilla. A por él, chico ladrador. ¿Me has puesto mote a mí también? Dominio de la naturaleza. Lo del robo de la comida es principal. No me jodas. En las cataratas tenemos una misión. ¿Dónde? ¿Dónde? A la mierda. Claro, no hay punto. En las cataratas aureas no hay punto porque ahí es donde tenemos que matar a los estos. Vale. Sin problema. Aquí está. Aquí está el del domine de la naturaleza. Vale. A ver, antes de nada. Este es el 2. El 3 es... Este... No. El 3 es la chica. El 4 es el chico. El 1 es este. Y el 2 es este. Guay. Eso. Eh... Hmm... Mm... Hmm... Mmm... Hmm... Mmm... Esos son lobitos, esos son... No me acuerdo lo que eran esos, pero eran un dolor de envuelas. No hay boomies aquí. No hay boomies. No hay boomies. del 42 un poquito pasado de vueltas, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Que me los han matado a todos! ¡Joder! No me jodas, hombre Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Por qué no puedo utilizar objetos? Vamos. Gracias. 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 ¿Esa paratija que tienes ahí? Eso es... Sí, un antiguo artefacto daniano perdido. Es probable que se usara en algún tipo de ritual. Cuando los renanos conquistamos Dana, esta clase de objetos comenzó a desaparecer. Solo quiero preservar la historia de nuestros pueblos. Bueno, si se trata de preservar la historia daniana, supongo que podríamos hacer la vista gorda. Solo por esta vez. No sé, ¿por qué vamos a gastar dinero en algo que ni siquiera nos da de comer? Además, piensan que todos contribuimos a ese fondo. No me hace gracia que cualquiera pueda meter mano sin decir ni modo. Tenéis que entenderme, si hubiera dejado pasar semejante oportunidad, no habría vuelto a encontrar nada igual. No, Halin, quizá nadie te haya enseñado que el dinero no cae del cielo. Puede que antes fuera un señor, pero entiendo... No basta con entenderlo. Hay que interiorizar el concepto. Después de todo este tiempo, aún no tienes una noción real de lo que es el dinero. No puedes disponer libremente de nuestros fondos. Dormimos al intemperie y cenamos hierba para ahorrar gal. No sabemos cuándo hará falta. No creo que seamos tan pobres como para tener que comer hierba ni nada. Cállate, Halfen. Ya, me callo. No, no, no. No. Gracias por ver el video. Bueno, puedo hablar con todo Cristo. Supongo que Sion será el personaje más interesante. ¿Podemos hablar un rato? Nunca pensé que te oiría decir eso. ¿Recuerdas cuando hablamos de mi infancia? He pensado que quizás debería preguntarte a ti también por la tuya. Por mi infancia. A lo mejor se te ha olvidado ya, pero no recuerdo nada de mi pasado. Ya, pero no sé, algo recordarás. Tiene que haber algo, ¿no? Deja que piense. ¿Te he hablado alguna vez de cuando estuve en el ejército? Cuando servía a un amo daniano. Sí, pero ahí ya eras adulto, ¿verdad? No recuerdas nada de cuando eras más joven. En realidad sí, recuerdo a un niño pequeño. ¿Tenías un hijo? Claro que no, su padre era un compañero soldado. Por aquel entonces nos jugábamos la vida por un amo al que no habíamos visto jamás. Luchábamos sin cuestionarnos nada. Cuando murió su padre lo vi sentado y llorando. Sentí algo amargo e indescriptible. Era como beber algo tóxico sabiendo que no debía, pero no podía evitarlo. Fue muy raro. Nunca entendí muy bien mi reacción. Morían soldados cada día, pero no era nada nuevo. Esto me hace pensar que en el fondo siempre has sido la misma persona. Antes tampoco soportabas las injusticias. Voy a acabar poniéndome colorado. Me pregunto qué sería del amo y de la pobre criatura, aunque a estas alturas es imposible saberlo. Acabo de recordar que se le daba muy bien coser muñecos. Me regaló uno como amuleto de la suerte. ¿Muñecos? ¿Qué? ¿Podríamos estar hablando del... del líder? Bueno, en cualquier caso... Esto es la entrada a la catarata. Y necesitamos matar, hemos dicho cuatro o cinco de estos boomies. Por aquí la vara a dar la vuelta. ¿Eran estos? No, estos son más ambiscosas. Muchos contadores en el este tubal... ¡Sue un staple de este tubal se está contentado! ¡Vamos! a tanto de que bueno ahí tuvimos un combate contra un jefe eso es cierto pero y Hay bichos por aquí cerca. Estos no son. Hay bichos por aquí. 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 Aquí... No, aquí no hay. Me equivoqué. Ahí no tenía que haber caído. Hay bichos por aquí. Hay bichos por aquí. Hay bichos por aquí. Con esto ya terminamos. Hay bichos por aquí. 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 Pues sí que lo hay, sí. 30 bugos. Tenemos que ir a los de los bugos, pero... Pero... Más pronto que tarde. Te has librado del monstruo. Ya puedes estar tranquilo. De verdad? ¿No te ha hecho daño? No. Solamente nos ha matado una vez. No, estoy bien porque soy mayor y muy fuerte Gracias señorita, eres muy maja Te quiero Oh, un niño se te ha declarado, Ringo Tienes que prometerme que no volverás a salir solo de la ciudad, ¿vale? Vale, hasta la vista, chica Supongo que piensa que soy la bomba Bueno, tampoco pasa nada A por él, chico ladrador ¿Qué dices? Si ya me lo he cargado 12.000 gas No está mal, 380 Esto ya me gusta más Princesa eléctrica Hubo se ha encontrado 80%, pero ¿por qué? ¿Pero cuántos hay? Ah, y esta tiene que preparar un helado Es verdad, no me acordaba A ver ¿Qué más me falta? Castillo del Faris Que solamente podemos teleportarnos aquí Y ahora ya a dar vueltas como tontos Hasta que encontremos a los ladrones Nos vamos a peinar todo el castillo Deja de gruñir Este tipo de cosas las tenemos ya muy vistas Vamos a ver Tenemos El pasillo de la derecha Que en principio no Vale, pues aquí Pensaba que iba a ser más difícil Bien, no tienes nada Puedes marcharte Vaya, no sé si sorprenderme o no De verlos aquí Así que vosotros sois Quienes escaparéis todas las raciones ¿Qué haces? Vuelve a tu sitio Perdón Solo te lo repetiré una vez Vuelve a tu sitio Este tío, ¿de qué va? Ningún esclavo que desobedezca Puede seguir viviendo Eso dice Lord Bolra Tú Me parece que no estás muy atento A las noticias El periódico no lo lee Había solo uno O sea, aquí me está engañando Pero bueno La verdad es que no hemos vuelto Fuertes del carajo O sea, cuando entramos aquí Al castillo Estos tíos costaban Sangre, sudor y lágrimas Llevándolos abajo Y ahora Ahora ya es otra cosa Así que no era un daniano El que acumulaba las raciones Sino uno de los soldados de Bolran Oculto en su castillo Oculto, oculto O no No sé si es un alivio O una preocupación más ¿Cuál es vuestro objetivo? ¿Vengan a Bolran? ¿Qué está pasando aquí? Todo esto me huele a chamusquina ¿Sois conscientes de que Bolran ya no está? Parece que estos soldados Solo saben acatar a órdenes y poco más Es como si les hubieran lavado el cerebro Igual que a los danianos Ahora que lo pienso Es verdad que los soldados Contra los que luchamos aquí Estaban medio oídos Si fuera cierto Es que no se estaban ocultando Han seguido con sus vidas Como si nada Imagino Imagino Aquí todos eran esclavos de Bolran Tanto los danianos Como los renanos Ese es el tipo de reino que dirigía Pero eso no explica Por qué no se desató el caos Cuando Bolran desapareció Cosa que ocurrió en todas partes Ha pasado un mes Desde el incidente de Bolran Es muy posible que todo comience A venirse abajo En la periferia Pero como no se ha producido Ni el menor movimiento Estos soldados Han podido seguir con sus vidas Como si nada Sea como fuere No podemos dejar que siga Encampando a sus anchas Deberíamos llevarnoslos Al cuartel Por ahora Estoy de acuerdo Pero no se si lo harán en silencio Atención caballeros Soy Lord Dohalin Ilcaras Tengo órdenes para vosotros Lord Dohalin Pero señor Nosotros servimos a Lord Bolran Ha abandonado el reino Y ya no es vuestro líder A tenor de la legislación de reina Debéis jurarme lealtad a mi Y debemos hacerlo con efecto inmediato Mi señor Si respetáis el estado De derecho reenano Si Sería lo correcto Claro Acataremos vuestras órdenes Lord Dohalin Madre mía Ha funcionado Así debería pasar por ahora Nos llevaremos al cuartel Y luego informaremos A Gain de lo ocurrido Toma ahí ¿Os parece? Mira ya le han salido también Misión secundaria En el nivel 2 Hay misión secundaria Vamos a entregar la principal He hablado con los soldados Y les he ordenado Que permanezcan en sus puestos Bajo cualquier circunstancia Todo debería seguir en calma Sé que los renenos Respetan profundamente El poder de la autoridad Pero como antiguo señor Está claro que sabes imponerte Eso lo he conseguido Que me escuchen Porque la maldición de Bolran Está desapareciendo Pero aún no gozan Del libre albedrío Pensando en todos los asuntos Que debíamos atender Tendríamos que considerarnos Afortunados Porque no haya ocurrido Nada en nuestra ausencia Pero si empiezan a funcionar Se habría derramado Se habría derramado mucha más sangre Nadie quiere eso Entonces ¿Qué será de los renenos Que están aquí? ¿Por qué lo preguntas? Les hemos quitado las armaduras A los soldados Y los hemos encerrado Ya no os harán daño Quieres mi palabra Están vivos No van a morir ¿Qué? Esa gente nos ha engañado Nos han hecho cosas horribles Durante años Nos han hecho la vida imposible Día sí, día también Era insufrible Han muerto mucha gente Padres, hijos y amigos Todos muertos Todos asesinados por los renenos Ellos son los culpables Nos han exterminado Porque ellos reciben Una segunda oportunidad Después de haber matado A tantos de los nuestros Esos desgraciados Merecen la muerte Todos y cada una Razón tiene el muchacho Sé cómo te sientes, Gain Al igual que tú También fui un esclavo Y odiaba a los renenos Decidí empuñar la espada Llameante Para acabar con ellos Pero en el camino He conocido a mucha gente Y he visto muchas cosas Gente que rechazaba La mano que les tendían Personas que han perdido A sus seres queridos Pero insiste en hacer Un mundo mejor Gente movida por el odio Que pudieron parar Antes de lamentarlo Y otros que no Solo lograron Y lo pagaron con su vida Y he luchado Contra multitud de personas Que, de felices que son No pueden hacerle daño A nadie Hazme caso Pero con el tiempo Llegué a comprender Que los renenos No son el verdadero enemigo Y contra quién De anices vamos a luchar Si no es contra ellos Luchamos contra cualquiera Que intente quedarse Con lo que no es suyo Pero eso es lo que Hacen los renenos ¿Qué diferencia hay? Porque yo juzgo A la gente por sus actos Danianos incluidos Al fin y al cabo Siempre es una manzana Podrida la que termina Contaminando a todas las demás Tienes razón Alfin Parece que la gente Culpa a una raza entera Por los pecados De un individuo O a un individuo Por los errores De los demás Y lo único que hacemos Es imbuir de odio Un mundo Que ya lo destira Man salva Quiero fomentar Una sociedad En que la gente Pueda dejar el sufrimiento Atrás Y seguir adelante Con esperanza Pero si tratamos De hacerlo Con más violencia No cambiaremos nada Bueno Pues que así sea No pienso discutir Con los que nos han ayudado A poder volver a pensar Y hablar libremente Eso quiere decir Que confías en nosotros Y no me fío De los renanos Ni un pelo Me fío de vosotros Porque sois Y por lo que habéis hecho Está bien No te defraudaremos Gain ¿A qué ocurre, Kisara? ¿Sucede algo? No, no es nada De verdad Es que estoy un poco inquieta Por lo que puedo ocurrir A toda esta gente Cierto Aún tardarán un tiempo En volver a pensar Por sí mismos Eso es solo parte Del problema Me preocupa aún más Lo que pueda ocurrirles después ¿Qué crees que harán Cuando se den cuenta De lo cruel Que ha sido Bolran Con ellos? Seguramente Vengarse Lo ocurrido en Ganatharos Es la peor forma De opresión Que hemos visto Pero los traten Bien o mal Los esclavos Se rebelarán Obviándole a Negis Aún quedan supremacistas Renanos Departidos por todo Dana Entonces Todo nuestro esfuerzo Para eliminar a los señores Podría generar más violencia Es lo último que quiero que ocurra Claro que no Pero si no lo hacemos Si no hacemos nada Para impedir que la historia se repita Acabaremos lamentando Más baños de sangre Hay mucho que aún no sabemos De los dirigentes renanos Sea cual sea el rostro Que ocultan bajo ese velo Nuestro deber es detenerlos Pero una cosa está clara Hagamos lo que hagamos Para acabar con esto El objetivo no debe ser Vengarnos de los renanos O todo caerá en saco roto ¿Y qué propones exactamente? Que hagamos como si nada Hubiera pasado Lo tienes razón No podemos esperar Que la gente olvide el dolor Que han sufrido hasta ahora Al menos no con tanta facilidad Pero hay que intentar Cambiar de rumbo No podemos dejar Que la historia se repita Exacto Después del concurso Por la corona Y 300 años de opresión Hay mucho rencor Entre danianos y renanos No lo voy a negar Pero la magnitud del asunto Se nos escapa de las manos No podemos hacerlo solos Haremos nuestra parte Pero cada cosa A su debido tiempo Estuvo sincero Bueno, ahora ya tenemos Sobre los 2000 puntos E esto ya es otra cosa Comprueba si hay algún otro problema ¿Dónde? En el nivel 1 En el nivel 2 hay una misión secundaria Bueno Viendo la hora que es Lo vamos a dejar aquí Y continuaremos Continuaremos en el próximo vídeo Por aquí, ¿no? Oh, el de la comida Vale Bueno, pues Lo dejamos aquí Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida Tales of Arise Y si queréis Ya sabéis, gente Nos vemos en el próximo Un saludo